Música Poder volver al estadio después de tantos días encerrados en casa, entrenando en casa, pues que podamos sentir otra vez ese fútbol que estábamos viviendo antes, pues la verdad que es muy bonito. La verdad que todo es positivo, vuelves a tener sensaciones con el balón, vuelves a sentir el césped, que es lo que más echaba en falta y la verdad que contento para seguir progresando. Sí, la verdad que son muchos, sé que el primer día cuesta, el balón hace muchos días que no lo toco, pero bueno, poco a poco habrá que ir entrenando y coger ritmo y a ver si pronto podemos volver a competir. Sí, a la aficionado decirle que tenga paciencia aún, hay que tener mucha prudencia con toda esta situación y tener mucha cabeza y hacer lo que la gente nos diga. Sí, bueno, con esta nueva normalidad de la que tanto se habla, la verdad que más natural de lo que esperaba, el entrenamiento ha sido prácticamente lo mismo que estábamos haciendo antes de marcharnos y nada, intentar coger la forma cuanto antes y recuperar las buenas sensaciones con las que nos fuimos. Bueno, yo creo que todo el mundo va a pasar esta situación de la mejor manera posible, pero ya tenemos ganas de empezar y sobre todo a los que nos gusta el fútbol y este deporte nos moríamos de ganas. Bueno, pues que sentimos y vamos a sentir la fuerza que nos han estado mandando todo el año, que no nos olvidamos de ellos y aunque la circunstancia sea jugar sin público, vamos a sentirlos y nos hacen llegar el cariño mediante las redes y los sentimos como nuestros y que todo el trabajo que hemos garantizado y que hemos asegurado durante el año para estar donde estamos no lo vamos a perder y vamos a pegar el último tirón seguro. Sí, la verdad que ya tenemos ganas, creo que para los futbolistas no hay una liberación, poder entrenar en el campo al aire libre con la cuota y bueno, creo que la necesitábamos, pero bueno, creo que ahora es el momento de ser más precario que nunca, de ser responsable y seguir todas las pautas que nos están marcando desde Autoridad Sanitaria y el protocolo de la Liga y creo que bueno, con eso vamos de la mano. El parado nos vino en nuestro mejor momento, bueno, creo que nos perjudica, pero bueno, no hay que excusarse, creo que tenemos que trabajar ahora para volver en la misma dinámica o incluso mejor, porque nos queda, va a ser una Liga de 11 partidos en la que estamos dispuestos a todo, creo que tenemos emociones de hacer play-offs, estamos bien puestos de play-offs y bueno, vamos a luchar por eso. Simplemente que nos sigan animando como lo hacían aquí de casa, que lo vamos a notar, vamos a sentir su aliento también y que nos quede todo junto y echaremos por el objetivo.